Saludar mami, coño, lo agradezco, muchas gracias, coño, vi que me llamaste y dije, coño, bueno, qué bien, ¿cómo tú te llamas? David, ¿qué edad tú tienes? 52 años, coño, gracias, David, que dure muchos años de vida, muchas gracias por saludarme, muchas gracias por saludarme, igualmente, que dure muchos años más, muchas gracias, muchas gracias, a usted también, muchas saludos que es lo principal, lo principal, lo demás que venga solo, si no, mire, gracias, David, ha sido un placer, bueno, como ustedes vieron, vengo caminando por esta cuadra normal, natural, como soy yo normal, desde niño soy así, y saludando a las personas, mirando a las personas, respetando a las personas, y saber llegarle a la persona, el momento de la persona pueda atenderme, y que no esté basado a una necesidad, como realmente ustedes ven, en las cabezas, cargando, por la necesidad del sistema, la señora sentada, imagínate de truco, cosas, y las cosas creando una confusión, y creando un fuera de detalle, una falta de intención, porque esto es una infección mala, ha sido hace muchos años, esto ha llevado muchos años, llevando este mal comportamiento, que el pueblo tiene, porque la indisciplina es de ellos, no es el pueblo, y esto es de un lado hacia otro, con problemas, necesidades, angustia, dolor, sufrimiento, donde no se encuentra una paz de tranquilidad, no se encuentra una fe de gloria, donde no se encuentra un sentido opuesto, para poder ayudar a este pueblo, que está destruido totalmente, donde aquí lo que ven a más que es problema, estamos en la Habana Vieja, en Villegas, y Orreli, y entonces, todo esto es así, mira, destrucción completamente, esto, las aceras, todo, y la gente, imagínate tú, es así todo, 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 va fuera de este, y la acera, aquí todo, aquí todo está destruido, todo está destruido, y es lo que, los lugares que eran de antes, miren, las edificaciones, todo, 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 basado al tiempo, a la mentira, y al deshonor del mismo sistema, que ha venido trayendo todo esto, que realmente, el pueblo, ha venido, arrastrando con ellos, y arrastrando con esta cruz, con esta condena, con esta, fuera de, 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 todo tipo de, de sinceridad, hasta esos niños, que están ahí, termino con los niños, termino con los niños, la fe de Dios, ¿Cómo anda? Adiós, así vivimos, así estamos, y así funcionamos, siempre debo estar con cara, de tener conmigo, así, defensor de los derechos humanos, libertad, libertad, y libertad, hermano, salud, gloria, de fe.